Una elegía visual, sencilla y de fotografía estilista que evoca por momentos al cine de Terrence Malick. Es un drama de crimen y romance que establece un mundo propio, con interpretaciones tranquilamente intensas, pero con un ritmo suave que aligera las situaciones, quizás más de lo necesario. A primera vista es una historia de amor, ambientada en el oeste americano de principios de los años 70. Sin embargo, con el tiempo la película intenta trascender en su argumento y se revela poco a poco como una meditación cinematográfica sobre la soledad. Es la historia de un forajido que escapa de la cárcel y cruza las colinas de Texas para reunirse con su esposa y la hija que no ha conocido. Si bien la película se siente muy cercana al cine de Malick, esta no es la suficientemente estética y filosófica, ya que solo se enfoca en sus temas de manera simple y sin tanta profundidad. Sus personajes se sienten incompletos y sus motivaciones, aunque claras, no parecen ser lo suficientes. Los antagonistas parecen estar tan ausentes que no llegan a ser un verdadero problema para los protagonistas. Todo esto hace que la trama de la historia se sienta vacía e insuficiente. Esta historia de dos amantes no llega a ser algo memorable. Su estética de belleza inquietante no basta. En un lugar sin ley, Intempody Saints, de David Lowery.